Estamos con Dayma en relación un poco al ingreso o no de Paola al programa. ¿Qué opinas al respecto, Dayma? Y si va a entrar en competencia en algún equipo, a mí me parece muy injusto, por el tema de que nosotros estamos desde enero, nos estamos reventando, tenemos un desgaste físico, ya, no sé, de competencia, y que venga una persona y ahora entre en competencia donde pueda competir toda fresquita. A mí me parece injusto, porque si empezaba en enero, súper bien, porque yo no es que porque le tengo miedo a Paola, que digo, yo súper bien, porque yo sé que sé competir y que le puedo hacer la competencia a ella, pero me parece injusto, es más que yo voy a llegar a la final toda lesionada y ella va a entrar fresca, toda lechuguita, ¿entendés? A mí eso es más lo que me molesta, si empezaba ya todo bien, o si no, yo, si me elimina y después puedo llegar por respetaje y competir contra ella también, con el cuerpo descansado, perfecto, pero que yo esté reventándome martes, jueves por mi equipo y venga una persona y entre todas sin lesiones, a mí me parece injusto, eso no es lo que a mí me molesta. ¿Pero no es un problema personal también con ella? No, problema personal con ella, no, ahora lo que me doy cuenta es que cambió mucho de aquel 2011 donde yo le conocí a lo que ella es ahora, está súper bien de que ganó Calle 7 en Paraguay, ganó Ecuador, súper bien, pero no entiendo por qué una persona tenga que cambiar por eso, o sea... ¿Con qué actitud vos crees que te demostró que está cambiada? Y en la actitud de que ni siquiera nos habla, o sea, la vez pasada estuve en el programa con nosotras, con Floppy, conmigo, con Silvita, somos personas que ella conoce del 2011 ya y ella ni siquiera fue capaz de preguntarnos cómo estábamos, qué tal, nada, ella sabría y ahí sola, independiente, y nosotras así que así, nadie tiene problema con ella, solamente que molesta su forma de ser ahora, o sea, le conocemos, sabemos quién es Paola, cómo empezó y que ahora venga y se haga la estrellita nomás, medio que no tiene por qué una persona cambiar, ¿entendés? Eso es más lo que molesta. Y en caso de que haya necesariamente el reemplazo porque hay lesiones y que crees que sí podría entrar otro participante? Yo creo que podría entrar un participante que ya estuvo en competencia, como los eliminados, o sea, están los equipos negros, están en Ruda Alcaraz, Cariola, o sea, las personas que ya se eliminaron, que sí empezaron con nosotros, me parece justo porque ellos ya empezaron, ya están también lastimadas y es lo más justo, creo yo, porque empezaron con nosotras, pero que de la nada nomás vengan a atrás, eso sí me parece injusto. Por favor. Gracias.